Acto de colación del nivel primario del Instituto de Enseñanza Privada Yapeyú. Estas son las imágenes. Estamos finalizando el 2017 con estos actos que están marcando este fin de un año que fue realmente muy bueno. Imágenes de los actos de ayer y hoy del nivel primario. Así es, ayer fue el acto de colación de sexto grado y hoy es el acto de clausura. Son dos actos muy importantes, muy emotivos, que marcan el final de una etapa. Y todo final de una etapa implica el inicio de otro, de otra etapa. La otra etapa con nosotros todavía porque comienza en la secundaria. Y allí lo tenemos seis años más. Lucía, ¿qué balance se puede hacer este 2017? Y para nosotros fue un año muy interesante. Pudimos terminar esta obra en la que estamos ahora. Estamos disfrutando de un salón que realmente vale la pena apreciarlo porque está pensado para eventos de esta naturaleza. Así que estamos felices con todo lo que logramos durante estos años en que vinimos ejecutando la obra. Así que, por un lado, este logro importante para el colegio. Después estamos trabajando mucho desde lo académico también. Y este año incorporamos bastante todo lo que tenga que ver con el desarrollo emocional de nuestros chicos. Así que siempre es un desafío y el día de 2017 lo vivimos de esa manera. Y el 2018 ya lo empezamos a pensar también para que sea un año muy bueno. ¿Qué esperan de sus alumnos? Que sean buenas personas, básicamente. Nuestros alumnos están siendo acompañados en el proceso de desarrollarse humanamente. Porque si bien nuestro colegio se caracteriza por la búsqueda de la excelencia académica, esta no es tan importante si no va acompañada del desarrollo de las personas que son cada uno de ellos. ¿2018 será un desafío, indudablemente? Indudablemente. La verdad que sí. Lo estamos pensando, estamos trabajando, estamos previendo proyectos de prevención de adicciones, estamos por incorporar coaching educativo a nuestra propuesta. Así que son varias las cosas que ya estamos pensando. Felices fiestas. Muchísimas gracias. Igualmente.